Bueno, pues estoy en la casa ya reformada y terminada, y como os decía, esto iba a ser en un primer momento un lavado de cara, pero al final decidimos hacer una reforma integral, y la verdad que estoy muy contento, porque gracias a esto hemos podido sacar un baño y un dormitorio más, y nos ha quedado fenomenal. Os voy a poner el antes y el después, para que veáis que ha habido un cambio increíble, y pues todo el proceso de transformación también. No os perdáis este vídeo. Pues esta es la nueva adquisición. El baño, nada que ver con la anterior. El suelo, voy a haber que cambiarlo. El tinso, voy a haber que poner algo ahí. La segunda habitación, que esta es más estrechita, a lo mejor ponemos aquí unas literas. Un armario, que había, y la última habitación, que no está mal. Es un patio interior, bueno, pero abierto. Tiene bastante luz, la verdad. Aquí hicieron como unos cristalitos para que no pasara el frío, yo creo. Y aquí, esta ventana da al baño, y esta ventana da al salón. Y es la que vamos a convertir en una puerta para que se pueda acceder aquí. De nuevo me he metido en un obrón y en un proyecto bastante grande, aunque iba a ser en un primer momento un lavado de cara. He aprendido mis errores, y lo voy a hacer con un presupuesto fijo, porque la otra vez al final me salió mucho más caro de lo que esperaba la reforma. Esta casa va a quedar bastante bien, porque va a ser una zona abierta, en la que va a estar el salón ahí, el sillón. Aquí la zona de la tele. La cocina la vamos a hacer en el salón, así una cocina americana abierta. Y luego son uno, dos, tres dormitorios. Aquí van dos baños. Y una última habitación que va a ir donde estaba la cocina en un primer momento. Dejaros cómo está quedando, paredes lisitas, zona en la cocina, sala de estar, los quedan. Tres semanas para terminar esto, y en el suelo, lo que hemos hecho al final es que vamos a ponernos cabaldosa, porque la otra casa quedó muy bien. La casa va tomando forma, las paredes están alisadas. Este es el primer cuarto, que antes era enorme, y ahora lo dividimos para que el otro, el del fondo, cogiera un poquito más de forma. Este es un baño, muy chiquitito, tiene la bañera aquí según entras, en horizontal. La sala de estar, con la viga al descubierto. Y este es el segundo cuarto, que hemos hecho más grande al mover ese muro hacia allí. Abrimos esta puerta, que antes era una ventana diminuta, y esta es la entrada al segundo baño. Las mediciones para el váter, para el lavabo, la ducha va aquí, metida en este recueco. Y luego esta es la última habitación. Estamos con la parte de decoración, mirad que es la andita más chula he comprado. Y nos acaban de venir varias cosas de Amazon, que la verdad que yo estoy enamorado de Amazon. Y vamos a ponerlas en funcionamiento. Esta es la cocina, ya terminada, queda diferente espacio para cocinar, abrir la lavadora. Pues han venido el sillón, las camas, básicamente varias cosas que hay que montar. Así que me voy a poner a ello, vamos a ver qué tal quedan. Vale, pues esta es la casa ya reformada. No sé si os acordáis, pero aquí es donde estaba antes la cocina. Este es el baño. Antes había un solo baño alargado. Y mirad, hicimos dos chiquititos, con la estantería, el váter, etc. Este es uno de los dormitorios, era el dormitorio principal, que era bastante más grande. Y lo que hicimos es mover un poco la pared hacia allí para que nos salieran dos dormitorios parecidos. Fijaros que tienen muy buenas vistas. Y esta es la cocina con el salón abierto. Recuerda que antes había aquí un armario que quitamos para darle más espacio al salón. Y lo de la viga es la viga que descubrimos y que como veis ni siquiera pintamos, la hemos dejado en color óxido. Le hemos dado un barniz especial anti-incendios. Y bueno, pues te queda una cocina bastante amplia. Es cierto que lo de la viga es un poco incómodo a lo mejor, pero a la hora de cocinar no te molesta porque mira, puedes pasar incluso por aquí perfectamente. La decoración, la verdad que me gusta bastante. Este sofá cama es comodísimo. Esa butaca es de Amazon, por cierto. Y una buena tele. La lámpara de casa de mi abuela. Vamos al segundo dormitorio. Como veis, este era antes diminuto y mirad que bien ha quedado. Te queda una cama de 1,35. Vistas también, exterior, el armario. El último cuarto, aquí por cierto, la puerta, si os acordáis, estaba aquí. Y la cambiamos de sitio para que nos quedara un poco mejor distribuido. Y la salida a la terraza, por supuesto. Que esto antes era una ventana. Mirad el último dormitorio, igual también cama de matrimonio. Este piso está pensado un poco para hacer, a lo mejor por habitaciones. Y el segundo baño. Este en vez de bañera tiene una duchita. Y por optimizar un poco el espacio, pues está ahí en la esquina. Entras así, cierras la cortina y te queda una ducha bastante grande. La terraza. Fijaos qué bonito ha quedado. Lo que antes era la cocina. Que ahora es como una especie de despacho. En realidad podría sacar otro dormitorio aquí. Son cuatro dormitorios. Pero bueno, lo he dejado como un despacho. Con la salida a la terraza. Que antes tenía otra puerta de otro color, metálico. No sé si os acordáis qué día hace, por cierto. Y mirad qué bien ha quedado la terracita también. Con una mesita para desayunar, tal. Y la otra puerta y el otro acceso al salón. Con lo cual ya hay dos. Desde el salón y desde la cocina. Gracias.